Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Rivera, encargado de la carrera técnico, profesional, instrumentista, ejecutante y los quiero invitar al cierre de actividades del año 2023 con el Festival Navideño de Coros. Tendremos como invitados a el coro y la orquesta de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, así como la capela universitaria, el coro del Centro de las Artes, el coro Virtus, coro Crescendo y el coro de casa polifónico de Bellas Artes. ¡Gracias! La cita es el 14 de diciembre a las 19 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa. Entrada libre. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias.